Ah, la familia. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera una? Me refiero, ¿cómo se inicia una familia? Para muchos tal vez sea una pregunta bastante tonta, pero para mí fue el comienzo de mi gran aventura. Mi nombre es Geoff y siempre he sido muy visionario. Mis profesores solían decir que me esperaba algo grandioso, aunque nunca lo pensé. Siempre fui muy inteligente, astuto y a veces hasta muy creativo. Y es que siempre hay un motivo, aunque aún no lo conocía. Uf, qué día. Guau, qué bella es. Me notó al fin. Mi astucia siempre me sorprende. Fuf, y a veces hasta de más. Mi sueño de una familia era lo convencional. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Quería una familia. No podía esperar a que fuéramos tres o cuatro. Y llegó el día. Y es que cuando ves a la vida a los ojos, todo cambia. Porque nunca sabes cuándo harás tu sueño realidad. ¿Se acuerdan de mi astucia? E inténtalo. Intenta ser feliz con lo que tienes. Tu familia. Las personas a las que tienes a un lado. Y aprovecha cada momento. Porque quizás mañana ya no esté. No, 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 no Gracias por ver el video.